El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, en coordinación con la dirección de delegaciones, desarrollaron el Torneo Interdelegacional 2018, mismo que culminó el pasado sábado 26 de mayo en el puerto de San Felipe. El torneo contó con la participación de 1.080 niños, que se inscribieron en 54 equipos y representaron a las 14 delegaciones del municipio, de los cuales 200 niños llegaron a la gran final de este torneo. En la categoría Estrellita, Delta superó por 4 a 1 a Ciudad Morelos, mientras que en Algodones derrotó a 3 a 1 a Colonias Nuevas en la categoría Sub-15 Femenil. En la categoría Juvenil A, Colonias Nuevas se quedó con el título al ganar 10 a 1 al ejido Hermosillo. El equipo representante de la delegación González Ortega derrotó a la Colonia Progreso en la categoría Infantil, y la delegación Progreso ganó 4 por 2 a la delegación Guadalupe Victoria en la categoría Sub-15 Varonil. A este gran evento asistieron los delegados municipales de los equipos finalistas, así como el director de delegaciones Andrés Vera, el regidor Alejandro Martínez y el director de INVECUF Julio César León Ortega, quienes fueron testigos de las acciones en los campos de la unidad deportiva San Felipe. ¡Felicidades a todos los campeones! ¡Nos vemos en el próximo torneo! ¡Fuera la vida! ¡Felicidades a todos los campeones!